En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, 17 de marzo, meditamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, del 19 al 31. Señor, hoy vengo a este momento de oración, con la petición que cambies mi corazón de piedra en un corazón de carne. A veces yo también me hago insensible ante tantos hermanos nuestros que mueren en cualquier lugar. Que van huyendo del infierno, de sus países de origen, que van buscando simplemente poder vivir. Yo quiero ser más sensible ante estos problemas humanos, que sepa vivirlos en mi propia piel. Haz que se me rompa el corazón ante tantos dramas tan duros de mis hermanos. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que vestía de púrpura y lino, y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y uno pobre llamado Lázaro, que echado junto a su portal, cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico. Pero hasta los perros venían y lamían las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el infierno entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida, y Lázaro al contrario sus males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de ahí puedan pasar donde nosotros. Replicó, con todo te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo cinco hermanos, para que les dé testimonio y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Le dijo a Abraham, tienen a Moisés y a los profetas que les oigan. Él dijo, no, Padre Abraham, sino que si alguno de entre los muertos va, donde ellos se convertirán. Les contestó, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque un muerto resucite. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, yo creo que una de las cosas tan importantes que podemos aprender en este día de este relato del Evangelio es que el Señor desea que nos ocupemos de las cosas de la tierra y las amemos correctamente. Arranquemos por esta premisa. Acuérdemonos del libro del Génesis, cuando el Señor nos da ese privilegio de poseer y dominar la tierra. Pero correctamente. Una persona que ame desordenadamente las cosas de la tierra no deja lugar en su alma por el amor de Dios. Y podemos decir algo más, es incompatible el apegamiento a los bienes y querer al Señor. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Las cosas pueden convertirse en algo que me vaya atando y que me impida poder alcanzar a Cristo. Y si no llegamos hasta Él, ¿para qué sirve nuestra vida? Los bienes materiales son buenos porque son de Dios, pero solamente somos administradores de esos bienes durante un tiempo, un plazo corto. Todo nos debe servir para amar a Dios, para amar a los demás. Si tú te apegas a las cosas, si no haces actos de desprendimiento efectivo de los bienes, estos bienes, estos apegamientos, se convierten en males. Y un ídolo ocupa entonces el lugar que solo Dios debe ocupar. María auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Un abrazo fuerte. Feliz día. La bendición de Dios Todopoderoso,